¡Suscríbete al canal! Vamos a cruzar el pie, 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 pie Es hora de merendar, es tiempo de alegría Solo de acompañarnos con nuestra melodía Vamos a comer, ña, 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 ña Vamos a beber, glu, 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 glu Vamos a aplaudir, pla, 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 pla Vamos a cruzar el pie, 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 pie Es hora de merendar, es tiempo de alegría Solo de acompañarnos con nuestra melodía Vamos a comer, ña, 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 ña Vamos a beber, glu, 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 glu Vamos a aplaudir, pla, 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 pla Vamos a cruzar el pie, 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 pie Es hora de merendar, es tiempo de alegría Solo de acompañarnos con nuestra melodía Vamos a comer, ña, 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 ña Vamos a beber, glu, 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 glu Vamos a aplaudir, pla, 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 pla Vamos a cruzar el pie, 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 pie